¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Uppercut. Hoy en la casa nos acompaña André Bermúdez. A ver, María, parece que tienes resaca del fin de semana, pero no, no, no. Aquí estamos contentos, señores, porque estuve en San Antonio con Combate a América, pero fue un fin de semana movidito en cuanto a boxeo. Además, tenemos nuevo público oficial en el mundo del box. Bueno, eso esperaría yo, porque con semejante evento espero que salgan nuevos fans. Pero bueno, además de eso, yo creo que usted vino vestido como veterano de la rasera. Sí, señor, rindiendo honor a los que nos cuidan, María, y que tanto sacrificio ponen, también alejándose a veces de sus familias, para que estemos tranquilos. Sí, señor, gracias por todo ese servicio prestado. Y hablando de veteranos, por ahí supe que peleó el sábado un ex-marine. Sí, señor, un ex-marine como lo es Gamal Herring, sí, señor, peleó reteniendo ese cinturón, era la primera defensa, lo hizo bien, sufrió, pero al final lo importante es ganar. Bueno, señores, arranquemos porque estoy, que me hablo. ¡Vamos! Sí, señor, Andrés, arrancamos con este primer round. Y es que este fin de semana tuvimos ese gran evento, esa pelea de youtubers, KSI vs. Logan Paul, por segunda vez, esta vez peleando ya por un título, por el peso crucero. Y nos llevamos una sorpresa porque el inglés... El que no era favorito. El que no era favorito, exactamente. ¿Qué era KSI? Sí, señor, se terminó llevando ese título. Sí, fíjate, María, una pelea, seis asaltos entre estos muchachos, se habían visto con anterioridad, utilizando cascos, utilizando todo lo habitual en cuanto al boxeo amateur. Pero ahora no, ahora de manera profesional, yo pensaba que la pelea se la podía llevar Paul Logan, pero lo importante, cómo llamaron la atención, cómo fue público a verlos y los views impresionantes para estos muchachos. Andrés, es que yo creo que, bueno, lograron lo que se estaba buscando con este evento, que eran los views, el dinero, porque era sin duda una pelea que lo que quería era llamar nuestra atención. Más que todo de conocer peleadores, era llamar la atención de la gente, era llamar nuevos fans, y fue un evento lleno de mujeres, de jóvenes, de artistas de YouTube, sobre todo, entre esos, Justin Bieber. Justin Bieber estuvo por allí, mira María, fue en el Staples Center, además se adaptaba, obviamente, la ciudad de Los Ángeles para ello, muchachos que tienen cualquier cantidad de seguidores en las redes sociales, pero también fue un buen evento, como espectáculo te llamaba la atención. Los puristas lo rechazaron, pero aquel público joven, aquel público que se está empapando con esto del boxeo, les gustó, yo creo que fue un buen evento, además, en cuanto a dinero, fue bien productivo, sobre todo para los peleadores, porque buena cantidad de dinero, la que se llevaron 900 mil cada uno. Ahorita vamos a hablar de eso, pero yo te quiero preguntar, ¿tú crees que fue pareja la pelea, o que de verdad fue, que es ahí el verdadero ganador? Mira, y antes de contestarte esa pregunta, que es la del millón, muchos critican el monto que ganaron cada uno, y tengo que insistir en esto, porque decían, Mavidal y Ney Díaz ganaron medio millón, y estos youtubers ganan 900 mil dólares. Pero es la época que estamos viviendo, hoy en día las redes sociales mandan, y por ahí va la cosa. Y en cuanto al desempeño de cada uno sobre el cuadrilátero, Logan Paul partía como favorito, técnicamente superior a su rival. Incluso hasta físicamente, era más alto. Sí, pero al final del día era más agresivo, y proponía un poquito más KSI, y por ahí le quitaban dos puntos a Logan, que no me gustaba, porque había un golpe legal, tal vez lo sostenía, pero quitarle dos puntos en vez de uno, eso pudo ser definitivo. Bueno, lo que yo entendí era por haberlo cogido, y luego de cogerlo, volverlo a golpear. Bueno, y eso lo vio Jack Green, señores, y que fue el protagonista de la velada, se mantuvo a raya porque se lanzaban golpes, como si estuvieran peleando en un bar. Como aquellas peleas que yo no tuve nunca. Bueno, ya veremos hasta dónde llega esto, porque KSI le habría dicho a Paul Logan, que él debería de pelear, no, que él debería de pelear MMI. No, iba a venir triología, te vas a acordar mío. Usted, cuando yo le diga que va a llover, saca el paraguas, así haya sol arriba. Bueno, ya veremos. Bueno, y entre, en este evento, entre todas esas peleas, había una bastante importante, que era el gran debut en Estados Unidos de Billy Joe Saunders, y también el gran debut de Marcelo Cóceres, el argentino, que terminó siendo knockout técnico por parte de Billy Joe. Pero mucha gente por ahí vi, Andrés, que decían que no había sido realmente lo que la gente quería ver, que le había faltado muchísimo más, lo que para mí no fue. María, María, es el estilo de Billy Joe Saunders, un peleador que hacía su debut en Estados Unidos, debut que se había tenido que retrasar por problemas que había tenido. Estaba para pelear en octubre del año pasado. Se retrasa ese debut por prácticamente más de un año, pero a mí no me defraudó. Te digo, a mí no me defraudó porque ese es su estilo, sumamente técnico, da buen espectáculo, es un zurdo que contragolpea, bien peligroso, bien mañoso a la hora de pelear, y además también cuando tiene que mostrar poder, lo hace. Yo lo vi, para mí tiene una pegada súper fuerte. Me impresionó cómo se mantuvo los 11 asaltos con esa fuerza. Él mantuvo casi que toda la pelea como el ritmo, pero yo quiero destacar también el trabajo de Marcelo, porque Marcelo es un campeón en welter y en mediano, no en un súper mediano. Entonces lo supo mantener hasta el onceavo asalto, fue que lo logró tumbar tres veces. Es cierto, es cierto María, pero para mí el desempeño bueno de parte de Billy Joe Saunders, y cuando quiso terminar lo pudo hacer, ahora llueven los retos, ¿no? Para este señor que terminaba la batalla y decía, quiero enfrentar al Canelo Álvarez, creo que Callum Smith y Saunders en el 168 son los principales rivales del Canelo. Cuidado, este zurdo es bien peligroso, inclusive dicen que en mayo enfrentaría a Canelo, y que Canelo de ganarle a Saunders se enfrentaría en septiembre ya a Yenadi Golovkin en esa trilogía. Y te voy a decir una cosa, Canelo se va a enfrentar contra otro boxeador que es bastante rápido para ese peso. Y que después nos digan, eso sí María, después que nos digan que el Canelo le ganó a Billy Joe Saunders ahora. No, 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 es un gran boxeador. Sí, es un gran boxeador. Lo demostró y yo creo que eso esperaría yo que se haya ganado sus nuevos fans. Sí señor, yo creo que sí y que enfrenta a Canelo, esa me gusta bastante. Bueno, me gustó este round, pero nos tenemos que ir para el round número dos. Andrés, es que en este round tenemos que hablar del MMA como siempre, nosotros abriéndole un espacio. Y es que Nate Díaz luego de que habría publicado una foto de que por no tener la revancha contra Masvidal se estaría retirando, pero como tú lo dijiste, es más que todo marketing. No, marketing, yo creo que para mí viene inclusive una pelea de revancha. Luego decían que quitaba el tweet, pero no, Nate Díaz, te digo, es un peleador que había hacía apenas dos, tres días atrás, antes de pelear con Masvidal, en una entrevista para televisión decía, yo voy a pelear hasta que el cuerpo aguante. Son hombres que entrenan todo el tiempo María, todos los días del mundo, estos señores están entrenando dos veces, doble sesión. Así que viven de esto, comen de esto y lo han hecho durante toda su vida. Olvídense que Nate Díaz está retirado, va a volver a pelear. Mira la perlita que le enviaba a Jorjito Masvidal. Es que lo puso en Twitter y le dijo, este era el momento de la pelea en que él y yo entendimos que él no quería estar en esa pelea más. O sea, lo estaba viendo como lo derrotaba, lo que fue que no lo pudo llevar al piso. María, los que conocen a Nate Díaz saben que él viene de menos a más. Las cortadas son habituales ya para él, te digo, insisto, fue en Nueva York, por eso detienen si era en la comisión de Nevada, no detenía la batalla. Pero bueno, cualquier cosa podía pasar. Yo quiero una pelea de revancha, aunque muchos se preguntan, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y esa es la pregunta. Y es que yo habría visto por ahí que el entrenador de McGregor habría dicho que si por él fuera, que si él fuera el de la decisión, él estaba dispuesto a poner una trilogía ante Nate Díaz. Bueno, fíjate, o es Mavidal o es McGregor. Yo creo que esa es la pelea para Nate Díaz la que el público quiere ver. Y como dijo Marc Anthony en una de sus canciones, ¿ahora qué? ¿no? ¿o ahora quién? No, y él mismo lo dijo. Yo quiero, entre Nate Díaz y Mavidal, McGregor, pensaba que iba a ganar Nate y que lo quería enfrentar. Entonces esperemos que sí se pueda dar antes de esa pelea ante KB. Ojalá, ojalá, por favor. Bueno, señores, vámonos para el round número 3. Porque en este round tenemos que hablar de Combate Américas, porque el jueves pasado hubo un debut, que no fue el gran debut, lo que se esperaba de Thunder Rosa, porque terminó perdiendo por una decisión unánime. Sí, perdió bien, perdió fácil, pero demostró de que tiene a Gayas, que es una gran luchadora en cuanto al espíritu que tiene. Se preparó bastante, era su debut profesional, es una luchadora, lucha libre. Y ahora estaba haciendo ese debut en artes marciales mixtas ante una Nadine Mandiu, una peleadora belga mucho más alta que ella, que utilizaba las rodillas, los codos, con experiencia. Pero para mí yo me voy con buen sabor de boca porque Thunder dejó claro que es una guerrera de principio a fin. Y lo dijo, lo dijo cuando terminó la pelea, dijo, no, yo estoy para esto, voy a seguir trabajando por ello. Le pusieron una rival dura, era normal, pero bueno, tiene mucho camino por delante. Ahora, necesito preguntarte por esa pelea que se viene y es Tito Ortiz y el gran regreso del patrón Alberto. Ya se vieron, ya se dieron un caracara, un caracara que echó chispas. Un caracara en Macal en Texas con inclusive parte de lo que es el gobierno de la zona. Y Tito Ortiz le metió un empujón con todo a Alberto. Y fíjate, un empujón con todo y dio pasito y medio atrás a Alberto y dijo, ajá, aquí estoy, ¿qué pasó? Eso era todo. Bueno, yo le preguntaba y me decía, oye, pensé que empujaba más duro, no tiene nada. Y entre otras cosas Tito Ortiz habría dicho que estaría dispuesto a donar 50 mil dólares si el patrón Alberto logra mantenerse solamente en el primer round. Bueno, que siga ofreciendo dinero, que siga ofreciendo dinero, que la pelea yo creo que se ha ido calentando. No se quieren, pero para nada. Se odian, de verdad, Alberto y Tito Ortiz. Bueno, ya veremos qué pasa ahorita en diciembre. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos ya temprano. Sí, señor, tan rápido. Gracias por haber venido. Espero que la próxima vez esté aquí. Oye, que quede en cámara. ¿Le traje o no le traje regalo? No me ha traído los guantes. Ah, pero le traje regalo, por favor. Adiós.